Hola familia, hoy nos vamos directamente a buscar a Mbappé en el equipo de la semana. Terminamos FUT Champions, mucha gente me ha dicho que he tenido unos problemas de conexión horrible, os voy a enseñar un par de truquitos esta semana, voy a hacer una serie de 3-4 vídeos que os van a arreglar el 50% de vuestros problemas y al resto le irá bastante mejor. Como estáis viendo, Rango 3, la verdad que ha ido bastante mal, los primeros partidos los perdí porque era imposible ganar un delay que flipas, pero por fin pude cambiarlo, remonté y al final terminé regalando 4 partidos porque empecé a ganar, ganar, ganar y quitando un pro player, el resto prácticamente ganamos. Jugadores usables, Sarr y el portero Martínez, que es de la Premier y a mí personalmente no me sirve para utilizarlo, pero bueno, una media 86, King, media 91, tiene valor para SBCs y el más buscado de todos, Kylian Mbappé. Vamos con los rojitos, respiramos hondo, media 84, media 91, bueno para SBC nada mal, no es mala señal de que te salga King, la verdad que King o King como quieras llamarlo, es un jugador que había salido muy poco, hasta el viernes toda la gente que ve terminado a FUT Champions solamente había salido uno, incluso creo que hasta el sábado a mediodía solamente había salido uno, media 91, esto es bastante bien, esto quiere decir que hay posibilidades. Tenemos después el sobre IFEN, el 79, 81, esto no tío, aquí realmente cornet, si fuese como el romperregla sería utilizable, vale, pero bueno, extremo izquierdo ahora mismo, cualquier RAF FORT de turno que te cueste nada, te sirve así que un medio 84 para SBC, ya sabéis que hice a Fofana, metí a los rojitos y bueno, de cara a un Grey, de estos que te vas metiendo. Cuando tú vas jugando te van a ir apareciendo dentro de poco seguramente o que tú tengas un equipo con 3, 4 rojos y algún medio 82, 83 y seguramente te dé la posibilidad de buscar artículos anteriores de otros IF para que te salga en rojo una mejora de rojo, vale, recibiendo una mejora de rojo, el típico Vinicius o un Salah o cualquier jugador bueno. Vamos con el sobre, espero que camine, esto me vuelve loquísimo, tío, no los pillo nunca, no los pillo nunca, si camina o no camina, parece que camina, alemán otra vez el extremo derecho tío, me sale rojo y me sale aquí, media 84, esto no los pillo nunca porque me sale como que camina, te salen todos y realmente un media 84 IF no es caminante tío, esto no es caminante tío, te sale siempre así como que camina, Shakiri, Shakiri, me hace ilusión porque en FIFA 19 creo que era, era súper buena, hemos jugado con clase muy utilizable para mi forma de jugar, pero es que le ven los rasgos de físico, los rasgos de físico la verdad que son bastante malos, tiene 5 de filigrana, 4 de pierna mala, para un medio del campo baratito que tú digas más o menos, bueno voy a intentar darle un pequeño uso pero como estoy viendo a precio descarte, si te sale no lo vendas porque seguramente si te hacen falta las moneditas posiblemente subirá 3, 4 mil moneditas, 5 mil moneditas, pero bueno tampoco mucho más y este por medio 84 quizá cuesta un poco más pero vaya creo que igual 11 mil, no creo que pase de 11 mil, va, creo que lo voy a descartar directamente porque voy a explicar una cosita vale, vamos a descartarlo directamente, paso del tema, lo descartamos directamente a chupar la pala y os voy a aplicar una cosita vale, bueno vamos a abrir este sobre, este sobre contiene 24 artículos todos, todos únicos, tenemos la posibilidad de que nos toque algo grande y ahora paso a explicar una cosita vale, a ver si nos toca, me toque kimbapé, vuelco a la mesa tío, si me quedo sin conexión es que he volcado la mesa, bueno camina, polaco, ya pensaba que era Lewandowski pero claro por la media no, por la media 87, claro es que he visto los fuegos, camina pero claro Lewandowski se verían todos los fuegos a la vez, bueno a ver, medio 87, puede haber detrás bastantes sorpresitas, Unif, Trippier, Illich, medio 83, medio 84, Lenglec, aquí tenemos este también que no creo que valga tampoco mucho pero bueno son moneditas al fin y al cabo, va descartado el tron y el medio 87 creo que valen ahora 18 mil con el tema del icono sbc creo que valen 18 mil, mira 23 ha subido, esta gente ahora lo voy a poner, lo voy a empezar a vender y esto es para los desafíos de liga que han salido, me sirven también bastante, zapata que me sale siempre, Muriel, esta gente me sale siempre tío, Camavinga, Camavinga no me salía ahora de repente me sale siempre y Fabra no hay ningún utilizable no, que no haya visto yo por aquí, saca marqués, guaita, nada utilizable, vamos a venderlo igualmente, más moneditas, la verdad que podía haber luchado hasta por el rango 2 pero tío no sé, al final rango 2 me dio cosilla y no, no lo hice, regalé los partidos, sé que la conexión va mal este fin de semana, digo bueno voy a darle un premio a la gente que está aquí peleando futchampion un domingo, vamos a regalarle a la gente, os voy a enseñar el equipo y es por esto que os digo que tenía que explicar una cosita, estamos ya en diciembre prácticamente, en 10 días estamos en diciembre y ahora mismo hice un pequeño cambio en el equipo, estaba jugando, probando jugadores nuevos, Asensio me motivaba un montón para jugar, no un jugador muy meta, Diata también es un jugador muy meta pero le han nerfeado un poquito y corona que para mí ahora mismo el mejor jugador que tengo en el club fichado 37 y creo que ahora mismo está en 60 y algo, subió a 60 y algo, 70 y algo, bueno estos son los traders estos típicos que van metiendo aquí para que la gente intente picar y comprarlo pero bueno 64.000 seguramente pueda sacar vale, tenemos Vidal, Lodi, Bernardo, como estáis viendo tenemos aquí el equipo un descontrol que flipa, he estado probando cositas, he querido ir de skiller este fin de semana de futchampion pero con la conexión al principio era imposible así que metía Dembélé, Ralford, me hice a Fofana a última hora, jugador que recomiende un montón, incluso hice un vídeo que si no te lo habías hecho era increíblemente necesario para el equipo, me lo está preguntando muchos suscriptores también le digo es obligatorio, luego por aquí estáis viendo alguna locura de jugadores, por ejemplo estáis viendo un Correal, lo utilizo una parte del futchampion y como estáis viendo aquí ya me quedé sin medias de cara al desafío de Fofana porque me salió gratis, tenéis el vídeo disponible si queréis verlo me salió totalmente gratis y entregué prácticamente todo lo que tenemos en el club, aquí vamos a hacer una limpia brutal, vamos a hacer una limpia que este equipo no lo vaya a reconocer ni os va a sonar el equipo que me voy a hacer porque ya llega al momento del vídeo que os hice de las inversiones, como estáis viendo tenemos aquí a jugadores como Alaba que es muy bueno, Ramos es muy bueno pero ya se queda un poquito lento, ya recibirá la semana que viene el día 28 creo que es el primer IF, se pondrá medio 89, subirá de precio y le meteremos una venta express ¿vale? y ya también llegan las fases finales de la Champions al principio de diciembre y venderemos a Lodi, Vidal, es momento de soltar la inversión esta que hicimos ¿vale? jugadores que se van a quedar en el equipo pues se van a quedar Mendy, Fofana y Fred, el resto prácticamente va fuera, en portería quiero poner un icono, Peter Cech en media 88, está ahora bajísimo creo que es el mejor portero del juego actualmente, 220 mil monedas para que me haga química con la defensa ¿vale? la defensa la voy a cambiar, Alaba la idea es que cuando saque un IF volver a utilizarlo que ya suba el ritmo a 80, Fekir va de revulsivo, Corona si puedo meter un icono le voy a dar química, lo voy a poner de titular porque un jugador que me encanta, Rafford y Dembélé lo voy a vender ahora mismo, Aubameyang lo voy a vender ahora mismo y Traoré, dependiendo del precio que esté, lo voy a vender también ahora mismo pero vaya, creo que no merece la pena porque ya en ocho días se va a empezar a disparar el precio y también quería comentaros de sus inversiones ahora mismo si quieres ganar moneditas Traoré, Diata también que está muy barato este día está pena que reciba la mejora, va a ser el primer jugador en alcanzar ritmo 99 dentro del juego ¿vale? yo tengo dos, ahora mismo está 36 mil monedas y ahora estaba 33 mil, ya está empezando la gente a ficharlo, vaya a ganar por lo menos 15 mil monedas por carta o más, yo creo que bastante más, pero para no decir, dijiste que iba a subir 40 mil monedas y ha subido 20, no mínimo vas a tener por carta, te gasta 38 mil monedas, lo vas a poder vender por 53, 54, súper fácil pero yo creo que es mucho más ¿vale? yo tengo dos y además este está fichado por 25 mil, es una ganancia increíblemente buena, así que hemos tenido bastante suerte con Kane, creo que no es utilizable tampoco ¿no? me motiva un poquito utilizarlo ahora, Kane, no sé por qué, me ha dado el Benate, es un jugador muy muy bueno, liderazgo, pases largos, tiro lejano, tiro con exterior, creador de juego, prácticamente parece un icono, con ritmo de cazador, bueno es que con cazador se pondría con 99 de tiro, no sé si, es que la aceleración 67, muy poco meta ya, es por eso que voy a cambiar el equipo ¿vale? este equipo ya me estoy enfrentando a gente que tiene a Eto'o, gente que tiene a Messi, gente que tiene a Mbappé y Neymar, gente que tiene en la defensa un icono y tiene un lateral como Hakimi, este equipo ya se me va quedando cortito ¿vale? entonces como se me está quedando cortito, este equipo ya para competir no merece la pena, este fin de semana por ejemplo, que sabía que había errores de conexión, me apetecía probar los skills, he metido aquí a Dembélé, Rafford, en el minuto uno cambiaba a Omeyan por Corona y tenía cinco de skills arriba los tres delanteros ¿vale? pero ya se me queda corto para competir, ya se me queda muy corto, este equipo ya para hacerle frente a delanteros como Eto'o y eso con Álava y Ramos me cuesta mucho, cuando alguien tiene un Ronaldo, cuando alguien tiene un Mbappé, me cuesta muchísimo ya y este portero la verdad que canta bastante, así que nada, esto era simplemente para explicar que voy a cambiar todo eso y el por qué lo voy a cambiar y además vamos a ganar moneda con la inversión que os dije, así que nada, no ha podido ser Mbappé que era un milloncito y pico muy bueno, creo que un millón y pico, dos millones y pico ¿no? creo que estaba por dos millones cien, así que nada, nos vemos dentro de poquito, un vídeo para arreglaros los problemas de conexión ¿eh? así que nada, no falte, te espero.